¿Por qué seguir dudando en tu fe y en tu vida? ¿No encuentras una respuesta o el rumbo de tu vida? ¿Buscas quien te puede escuchar? Pregúntale al Obispo Un programa que responderá a cada una de tus preguntas A la luz de la doctrina de la Iglesia Y de la experiencia espiritual de Monseñor Felipe Arismendi Esquivel Obispo de San Cristóbal de las Casas, Chiapas Comparte tus preguntas con él No te quedes más con la duda La verdad os hará libres Pregúntale al Obispo Muchas gracias por permitirnos estar nuevamente con ustedes Muy buenas noches Malle, buenas noches, ¿cómo estás? Monseñor, muy buenas noches, bendito Dios, muy bien Bienvenida ¿Cómo te va de trabajo, Malle? Bendito Dios, tenemos trabajo Recuerden que la licenciada Marilena Gordillo que nos acompaña Es profesionista también Tiene su despacho También para alguna cosa que se ofrezca Con toda confianza les puede atender Es muy recta, no cobra tanto Pero más lo necesario para poder vivir Pero gracias, Malle, que nos acompañas A usted muchas gracias Recuerden que el objetivo de nuestro programa es facilitar comunicaciones entre ustedes y un servidor Sobre distintos temas, preguntas, dudas, sugerencias, inquietudes de carácter religioso Siempre hacemos oración por quienes nos lo solicitan Pero tenemos otro programa para eso que es el de los domingos Por eso en este programa fundamentalmente es para preguntas que quieran ustedes hacer favor de enviarme Ya recuerdan ustedes los medios para podernos escribir El celular 967-155-7448 Y a las emisoras católicas también de Comitán y de Trinitaria Vamos a empezar con nuestro canto ya habitual Vamos a escuchar un texto que se ha meditado mucho durante este día Porque es la lectura típica de hoy Tomada de Lucas 21, versículos 1 al 4 Lucas 21, versículos 1 al 4 Jesús, levantando los ojos, vio a unos ricos que echaban sus donativos en las alcancías del templo Vio también a una viuda pobre que echaba allí dos moneditas Y dijo, yo les aseguro que esa pobre viuda ha dado más que todos Porque estos dan a Dios de lo que les sobra Pero ella, en su pobreza, ha dado todo lo que tenía para vivir Bien, vamos a comentar algunos detalles ya de la visita del Papa Que cada día se va configurando más Por cierto, son las dos primeras preguntas que tenemos, ¿vale? La primera y segunda pregunta de esos ocho días tiene que ver con ello Así es, la primera dice ¿Qué día y hora llegará el Papa? Y la segunda, sobre la llegada del Papa En Tuxtla se dice que aquí será para indígenas Y en Tuxtla para los demás que queramos verlo Bueno, vamos a platicar un poquito sobre esto Cada día, reitero, se va configurando más esta visita del Papa Si no hay otra cosa de última hora Si se va configurando para el lunes 15 de febrero Dios mediante Aquí en San Cristóbal estará durante la mañana Quizá la misa será entre 10, máximo 11 de la mañana El lugar también ya se determinó Será en los campos deportivos del CEDEM Que está ahí acerca del parque de béisbol El Papa aterrizaría posiblemente ahí en el parque de béisbol Para después celebrar la Santa Misa Es el proyecto que se tiene hasta este momento Al terminar la misa Él haría un recorrido por el boulevard Pasando por el Teatro de la Ciudad Pasando por la Merced Para llegar a la Catedral Y en la Catedral podrá dar la bendición A enfermos y ancianos Que no hayan podido participar en la misa Con el tiempo vamos a dar más detalles de la hora Y cómo hacerle para poder participar Por ejemplo, ahí en Catedral Porque sí, pues ya hay varias personas Que se sienten ya ancianas sin serlo Hay gente que se sienten enfermas Y nada más porque les duele el estómago O la cabeza o algo Sino serían ya, por ejemplo, discapacitados En fin, personas con algunos problemas de salud Sean niños o adultos Por ejemplo Con toda la intención Ya te llevaríamos al hospital directamente Para que en la televisión lo veas Qué mala onda Y este, de ahí de la Catedral Ya tomaré los alimentos ahí Y ya después ya se despediría en la tarde Para ir a Tuxtla Preponderantemente la visita aquí en San Cristóbal Es para indígenas Pero lo pueden ver todos los que quieran Participar en la misa La misa será abierta para todos Ahí en el espacio Donde se hará Dios Mediante la celebración Caben cerca de 100 mil personas Entonces sí, obviamente El Papa quiere venir aquí Por los indígenas Por los pobres Pero no se excluye que vayan los demás Pues somos una iglesia incluyente No somos una iglesia exclusiva O excluyente Una iglesia que incluye Queremos ser puente de unidad entre todos Pero prioritariamente Ellos, puesto que la diócesis Tiene la mayoría de su población indígena Incluso aquí en la ciudad de San Cristóbal Ya son más los indígenas que los mestizos Pues en ese sentido Ellos tendrán pues prioridad Por el mismo número De que son mucho más que los otros Pero reitero La misa es para todos No es que aquí sea para indígenas Y para Tuxtla Para los demás No Los que no quepan en la misa Indígenas o no indígenas Lo podrán ver por la calle Repito El proyecto es Que pueda pasar quizá por el boulevard Saliendo ahí mismo del Sedem Para pasar por el teatro de la ciudad Luego por las calles Por la merced Para hasta llegar a la catedral Había se pensado en otro proyecto Que pasara por el boulevard Y pasar por insurgentes Pero se está prefiriendo La otra vialidad Pero en estos días Vienen más personas Del Estado Mayor Presidencial De la Conferencia Episcopal Mexicana Y de todas las autoridades Que tienen que ver con esto Ya no vienen de Romo Porque ya vinieron a hacer el recorrido Para ir delimitando las cosas Recuerden que se podrá participar En la misa solamente con boletos Y los boletos son gratuitos Nadie cobra ni un solo centavo por ello Los van a repartir las parroquias No el Obispo Ni alguna otra comisión Sino las propias parroquias Ya en varias partes Se están haciendo las listas De quienes querrían participar Si usted quiere participar Ya vayas anotando En su propia parroquia Si no saben dónde es Pregunte Es muy importante Porque tenemos que tener Una cierta relación Que después la revisa Imagínense ustedes No la revisa el Obispo La revisa el Estado Mayor Presidencial Por cuestiones de seguridad Y eso lo hacen en todas partes No es solamente aquí En todo el mundo Se hace eso Son normas de Roma Y de los propios gobiernos Que tienen que cuidar La seguridad personal del Papa Y sobre todo también Eso de los boletos Es para que la gente No se arremoline Dentro de la misma celebración Se hacen como espacios En que hay por grupos No sé Dos, tres mil En un grupo Tres, cuatro mil En otro grupo Así Para que la gente No se maltraten Unos a otros Por cierto No se les permite Entrar con paraguas Con palos Con pancartas Con cosas duras Quizás su agua Sí Su nylon por si llueve Pero Ya les iremos dando Más detalles Al respecto Y por otra parte Repito Lo de enfermos y ancianos En su propia parroquia Veanlo Con su parroquio Vean pues Si es realmente así Obviamente Si es un anciano Que no puede caminar Una persona más Que le acompañe Eso es obvio Ellos estarán allí En la catedral Procuraremos saber Si es posible Técnicamente Que les pongan una pantalla Para que puedan seguir la misa Y el Papa irá No para darles un discurso O otra misa No Solamente una bendición Y un pequeño saludo Estarán dentro Perdón Dentro de la catedral Dentro de la catedral ¿Será puertas cerradas entonces? No, no Es decir Hay control para entrar En la catedral Control para entrar Porque si no Toda la gente Se quisiera meter ahí Obviamente en la plaza catedral Los que quieran Cuando el Papa llegue por ahí Será ya en torno A la una aproximadamente Que pudiera estar a mediodía Pero reitero Estos son detalles Que se van afinando Poco a poco Y luego estamos invitando A los jóvenes Que puedan también Darles el servicio De estar en las vallas Para contener la gente Y ayudar al orden Y aquí todos los jóvenes Que quieran Pero reitero Lo mismo será Que se anoten Con su respectivo párroco Si no cualquier joven Que quiera ir Sino que Que quieran anotarse Con su respectivo párroco La pastoral juvenil Diosesana Va a coordinar este servicio Y ya les iremos dando Más detalles Pero mientras tanto Hay que pedir mucho a Dios Porque pasado mañana El Papa sale a tres países De África Que son Kenia Me parece que Nigeria No Kenia no Digo Kenia si Nigeria no República Centroafricana Y no me acuerdo que otra Pero para que oremos Porque son lugares complicados Y muy difíciles Y creo que en uno de ellos No va a llevar cristal El Papa Móvil O algo así No en ninguna parte Él no quiere llevarlo En ninguna parte Pero a veces Por razones de seguridad Lo obligan Y que se le va a hacer Bien Gracias porque nos están Empezando a llegar Varias preguntas de ustedes Y vamos a irlas leyendo Aunque de momento No demos una respuesta Ampliada La prometemos Dentro de ocho días Monseñor ¿Qué significa que haya soñado Con un sirio en mis manos? Y a un lado Estaba un sacerdote Y había gente comulgando Lo escucho en el municipio de Aldama Y hoy veintitrés Es mi cumpleaños Estas son las mañanitas Felicidades 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 Gracias Es un sueño muy bonito Al rato vamos a hablar De los sueños Porque hoy En el programa de ocho días Nos mandaron cinco sueños distintos Vamos a hablar de ello También dicen ¿Qué significa la corona de Adviento? Las velas Y todo lo que se le pone Son las cuatro semanas De espera para la Navidad Y el color morado Es precisamente El color propio De este tiempo Es como un signo De oración De pedir al Señor Que venga Porque cuando Por ejemplo Un árbol está verde Tiene vida Y el Señor Nos trae la vida También la señora Betty De Aguadulce Cuilco Dice Padre Obispo ¿Es verdad Que esta vez El juicio final Va a ser de fuego Y azufre? Así dicen muchos En la Biblia habla mucho de eso Pero hay que explicar Lo que es de un lenguaje simbólico Ampliaremos más Oye por cierto ¿Dónde queda Aguadulce Cuiculco? ¿Por dónde? O Cuilco ¿Por dónde queda? ¿Qué parte será? Gracias doña Betty También Domingo De Bautista Chico Dice Me gusta su programa Siempre sintonizo su programa Gracias Domingo Un saludo ya Bautista Chico Que los queremos mucho De veras También dicen De elegido La Candelaria Hay una muchacha Que me quiere Pero el problema Es que ya tiene un hijo Y yo soy soltero No sé qué hacer Si tú aceptas a ese hijo Le aceptas a ella Y después no lo vas a estar Despreciando Adelante Si se entienden los dos Y tú te haces también Responsable de esa criatura Adelante Bueno Síganos mandando Ustedes Sus mensajes Que los tomamos en cuenta Repito Aunque demos Una respuesta más amplia Dentro de ocho días Porque vamos a los que Ustedes nos hicieron favor De mandarnos La semana pasada Que también son Abundantes Son De la semana pasada 22 Ya respondimos A los dos primeros Dicen Me gustaría Que los párrocos Dieran las misas Ya que hay mucha gente Que está enojada Y se sale Si la misa No la celebra el padre Los que ya conocemos La palabra Lo entendemos Ojalá que siempre Se pudiera tener eso Pero Los padres No son suficientes No es que sea Por flojera De los sacerdotes No se dan abasto Miren Estuve hace tres semanas En la parroquia de Ococingo Que tiene más de 300 comunidades La misma cabecera De Ococingo Tiene cerca de 100 mil habitantes Que se van a dar abasto Tres padres Para andar por todos lados Entonces tenemos Muchos diáconos Y luego Muchísimos catequistas Que hacen la palabra Y muchos de ellos Pueden dar también La comunión Ya con permiso De un servidor Entonces que hacer Lo ideal sería Pues eso La santa misa Pero si tu vas A una comida Y ya no alcanzaste El mole Tu ya Ni el arroz Ni los frijoles Quieres comerte No Pues si no te alcanzó El mole Pues ni hablar Pero por lo menos Los frijolitos Y el arroz Y eso no es que Despreciemos la palabra No La palabra es muy importante La palabra es vida Quien cree en el Señor Tiene vida Lo ideal es El alimento completo La eucaristía Celebrada por el sacerdote Pero en otras partes Incluso pueden recibir La comunión Que es como una prolongación De la misa Es el alimento De la palabra Y de la eucaristía Aprecien mucho Ese servicio Donde no se pueda Y por otra parte Y por otra parte Pídenle a Dios Que alguien De sus propios hijos Que alguien De sus propios hijos Se vaya al seminario Para que tengamos Más sacerdotes Porque quieren Que haya más padres Pero no de sus hijos Ni de sus nietos No, no Si queremos que haya eso Debe haberlo Considero también Que es importante Dar la información Correcta A esa gente Que cree Que por el hecho De ir y recibir Una celebración No se está participando De una misa Como tal Yo considero Que es prácticamente Lo mismo Lo importante Es recibir El cuerpo de Cristo Es recibir la paz Unos con otros Leer las lecturas Entonces Recibimos El alimento De la palabra Recibimos El alimento De la eucaristía Yo considero Que tal vez No es la perfección Pero Es casi La perfección Entonces No entiendo Por qué Tenemos criterios Así de cerrados Que no damos No sé Que creemos Que es algo Que no está bien Pues Así es Mira nos llegó Una pregunta También dice La número 6 ¿Por qué les dice Indígenas? Podría explicarme Gracias Saludos Mira hay dos explicaciones Una indígena Significa el habitante Del mismo lugar Sean de una raza O de otra Es una posible explicación Y la otra Cuando llegaron Los españoles Pensaron que habían llegado A las indias Y a los nativos de aquí Les llamaron De las indias Indígenas Porque pensaban Que eran de las indias Son dos de las explicaciones En algunas partes Se les llama aborígenes En otras partes Se les llama Pueblos originarios Etcétera Dentro de ocho días Ampliamos la información Pero vamos a las preguntas De hace ocho días Princesa dice Me comentaron Que el anticristo Va a nacer De una mujer buena Noble Bondadosa Para que de algo bueno Salga el mal Y se dé la dualidad ¿Es cierto? De ninguna manera Mira vamos a escuchar Vamos a escuchar unos textos Donde se habla De efectivamente Este término Del anticristo Anti es contra Cristo El anticristo Por ejemplo En primera carta De San Juan Capítulo 2 Versículos del 18 al 23 Vamos a leer Un poquito más amplio El texto Para que se comprenda Mejor el contexto Primera carta De San Juan Capítulo 2 Versículos del 18 al 23 Hijos míos Estamos en la última hora Han oído Que iba a venir Un anticristo Pues bien Han surgido Muchos anticristos Esta es la prueba De que ha llegado La última hora Salieron de entre nosotros Pero no eran De los nuestros Porque si hubieran sido De los nuestros Habrían permanecido Con nosotros Pero así ha quedado claro Que no todos Son de los nuestros Ustedes en cambio Tienen el poder Tienen el espíritu Que viene de Dios Y lo saben todo No les he escrito Porque no conozcan La verdad Sino porque la conocen Y porque ninguna mentira Procede de la verdad ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega Que Jesús es el Mesías Ese es el anticristo El que niega Al padre Y al hijo Vean como San Juan Es muy claro Dice el anticristo Pero habla no Del anticristo Solo como de una persona Sino dice Muchos anticristos ¿Quiénes? Los que estaban con nosotros Y se alejaron Y ahora han traicionado Todos aquellos Que no reconocen A Jesús Son anticristo No hay solamente uno Hay muchos Los que niegan a Jesús Niegan por tanto A Jesús Niegan al Padre Llegan al Espíritu Santo Así que no No se puede decir Que van a ser Y que van a ser Todavía De una mujer Buena Noble Bondadosa Etcétera Eso en ninguna parte De la Biblia está Que alguien lo invente Lo puede inventar Quien lo que quiera Pero esto no está En la Biblia El contrario Que todavía va a venir Anticristo Ya está aquí El anticristo Es todo lo contrario A Jesucristo Todo lo contrario A Jesucristo Por ejemplo Esos actos terroristas Pues son Contrario A lo que Jesucristo Enseña Ya es una cosa Anticristiana E incluso Los que ahí andaban Hablaban de otras cosas Incluso religiosas Cuidado Cuidado con usar Las religiones Aquí los maometanos De aquí Los musulmanes De aquí Hicieron una manifestación Reinsistiendo De que ellos No tienen que ver Con eso Y así es El maometanismo El islamismo Es igual No es violento No es agresivo De por sí Hay algunas gentes Es bien diferente Pero vamos a ver Otro texto También de la primera carta De San Juan Capítulo 4 Versículos 1 al 6 Primera carta De San Juan Capítulo 4 Versículos 1 al 6 Hermanos queridos No crean a cualquiera Que pretenda Poseer el Espíritu Hagan Más bien Un discernimiento Para ver si pertenece A Dios Porque han surgido En el mundo Muchos falsos profetas En esto conocerán Que poseen El Espíritu de Dios Si reconocen Que Jesucristo Es verdaderamente Hombre Pertenecen a Dios Pero si no lo reconocen No pertenecen a Dios Más bien Pertenecen al anticristo Del cual Han oído Que tiene que venir Y ahora ya está En el mundo Ustedes hijos míos Pertenecen a Dios Y han vencido A todos los falsos profetas Porque es más grande El que está en ustedes Que el que está En el mundo Ellos son del mundo Por eso hablan Según el mundo Y el mundo Los escucha Nosotros pertenecemos A Dios El que conoce A Dios El que conoce A Dios Nos escucha El que no conoce A Dios No nos escucha En esto distinguimos El espíritu De la verdad Del espíritu Del error Miren San Juan Otra vez Insiste Dice El anticristo Dice Oyeron que iba a venir Dice Pues ya está aquí Entonces princesa Que no te digan Que todavía va a falta Por venir No hombre Ya hay muchos anticristos Y a veces Dentro de la propia iglesia Vemos algunos anticristos Lamentablemente Lamentablemente Cuando alguien Es motivo de escándalo Para los demás Por su mala conducta Es un anticristo Por tanto Es el espíritu Del anticristo Que se multiplica De muchas maneras Por tanto No digan Que va a venir Ya vino Dice San Juan Y en último caso Es el criterio Si alguien sigue a Jesús Sigue a Cristo Si alguien no lo sigue O hace lo contrario Es un anticristo Veamos todavía Otro texto Todavía de la segunda Carta de San Juan Versículo 7 Porque ahí no tiene capítulo Es un solo capítulo Es la segunda Carta de San Juan Versículo 7 Ahora han surgido En el mundo Muchos seductores Los cuales No reconocen Que Jesucristo Es verdaderamente Hombre Entre ellos Se encuentra El seductor Y el anticristo Exactamente Entre ellos Se encuentra El seductor Y el anticristo Por tanto No va a venir Ya está aquí Entre nosotros Lamentablemente Ojalá Ni tú Ni yo Princesa Ni nadie Seamos estos anticristos Sino que sigamos Al Señor Don Germán Molina Nos manda Un mensaje Muy bonito Gracias Don Germán Dice Respetuosamente Buenas noches Señor Obispo Su programa Y otros programas De Radio Tepeyac Nos ayudan mucho Para conocer Nuestra religión Propongo Que los eventos Que se realizan Para recaudar fondos Y mantener así La radio Se hagan más seguido Gracias Fíjese Don Germán Que su mensaje Llega muy oportuno Hoy el Padre Pedro Me mandó un SOS Que nos acaba De cobrar La Comisión Federal De Electricidad No sé por qué 31 mil pesos Por gastos de luz Allá en la torre Donde transmitimos Nuestra emisora 31 mil pesos Que fueron los reajustes Y esto Si nos dejó Temblando Ya pudimos Recaudar algo Y nos faltan Como 12 mil pesos Para poder Cubrir esa deuda Si alguien De los Radioescuchas Tiene posibilidades Pues obviamente Que se lo agradeceríamos De corazón Porque Si no nos van a cortar La luz Porque vamos a hacer Ya un pequeño abono Pero lamentablemente Así están estos ajustes Y estamos preocupados Porque si en Chiapas Se produce tanta luz Y nos están cobrando Cada día más Que dijeron Que iban a bajar Los recibos Todo lo contrario En la casa de un servidor ¿Cómo han aumentado Los recibos? De veras Pero exorbitantemente Yo no soy gente de pleito Y pagamos Pero no es correcto Entonces Gracias don Germán Porque llega A muy buena hora Su mensaje El señor Jorge Trejo También dice ¿Nanivia es? Es el otro lugar Que visitará el Papa Francisco Y ahí tendrá un encuentro En una mezquita Con hermanos musulmanes Oremos mucho Felicitaciones por el programa Dios lo bendiga Un abrazo con el Gracias Jorge No es No es Nanivia Es Mora Veracese Kenia República Centroafricana Y Donde hubo hace muchísimos años En el noventa y tantos Unas masacres Terribles Entre Cutsis Y En varias etnias Se pelearon Se mataban unos a otros Se me olvida el nombre Si los otros lo recuerdo Si pero no es Nanivia Pero de todas formas Allá si tendrá un encuentro Con musulmanes Aquí no Aquí no Porque prácticamente Aquí en San Cristóbal Son muy poquitos Y aquí viene fundamentalmente Por los indígenas También la familia Díaz Sánchez De Elegido Gracias a Dios Municipio de Simojovel Dice Que bonito programa Saludos para ustedes Una oración por la familia Con mucho cariño Pero oiga Recuerdenme Elegido Gracias a Dios De Simojovel Por donde mero queda Porque yo he andado En varias comunidades Y no me acuerdo Donde mero queda Recuerdenme solamente Para ubicarnos Gracias a la familia Díaz Sánchez Y volvemos con las preguntas De hace ocho días Que todavía tenemos Muchas pendientes Angelina Cruz Aguilar Dice ¿Por qué son llamados evangelios Solamente lo que escribieron Los apóstoles Mateo Marcos Lucas Y Juan Acerca de la vida de Jesús ¿Por qué no se llaman igual Los escritos de San Pedro Santiago Etcétera? Bien Porque el objetivo De los cuatro evangelios Es narrarnos Lo fundamental De la vida de Jesús Lo demás son exhortaciones Para vivir de acuerdo Con la palabra de Jesús Hechos de los apóstoles Nos narra Los primeros hechos De la iglesia Después de que Jesucristo subió al cielo Y mandó al Espíritu Santo Las cartas de San Pedro De San Pablo De San Judas De Santiago Son exhortaciones Para que se viva Y ya de acuerdo Con la experiencia De las comunidades Porque habían cosas Que hacían muy bien Y otras no tan bien San Pablo Dice algunos Los felicito Y los alabo Y a otros Dicen No los puedo alabar Porque están haciendo Cosas que están mal No está de acuerdo Y en cambio Los evangelios Son donde nació Como nació Que hizo Que predicó Como murió Como resucitó Son los relatos Evangelio significa Buena nueva Buena noticia Y Jesús Y Jesús es el evangelio Jesús es la buena noticia Por eso se les llama así Son los cuatro evangelios Obviamente pasaron Muchísimos años Para que se fueran Determinando Que libros Y que libros No Porque surgieron otros Por ejemplo Hay uno que se llama Evangelio de Tomás Se demostró Históricamente Que no es auténtico Incluso algunos Se llaman El evangelio de Judas Donde dice una serie De cosas Que no concuerdan Por ejemplo Lo que se llama Los evangelios apócrifos Nosotros los estudiamos Yo los estudié Hace más de 60 años Porque es parte De nuestra obligación Estudiarlos Están publicados Hay varias ediciones Ustedes pueden En una librería católica Pedir los libros apócrifos Y verán Y son una serie De inventos Por ejemplo Que cuando iban De Belén Hacia Egipto Por el desierto Pues que las palmeras Se inclinaban Para darle sombra A la Virgen Y a San José Y que siempre Ahí estaba ya el coco Ya nada más Para que se lo bebiera Y no sufriera nada Y que en todas partes Aparecían Pequeños laguitos De agua Y pequeños arroyos Para que no sufrieran sed Mentira Son inventos Son inventos Y se demostró eso Que eran Pues cuentos Que no corresponden Con la realidad De los evangelios Entonces por eso Se descartaron Muchos otros Que se llaman Evangelios apócrifos Pero Ustedes los pueden consultar Ha habido algunos libros Que después dicen Que son Descubrimientos actuales No hombre Repito yo tengo Como 60 años Que los estudié Y eso cualquiera Los puede conocer También preguntaban ¿Cuándo se debe Colocar el arbolito De navidad O el nacimiento? Ahora que ya Se empieza con el domingo Próximo La navidad Ya se puede empezar A hacer Sin embargo Lo más correcto Sería a partir De cuando empiezan Las posadas Que es el 16 de diciembre Es lo más correcto Ya para el nacimiento Y para el arbolito ¿El arbolito Que significa eso? Es una tradición Del norte de Europa Porque el árbol Es un El árbol sagrado Como aquí para los mayas La ceiba Porque es un árbol Consistente Fuerte Resistente Que dura Muchísimos tiempos Entonces para los del norte De Europa En aquellos tiempos El árbol era Es el signo de la vida Y Jesucristo es vida Y Jesucristo Nos trae el frescor El color La vida Y en ese sentido También se pone El árbol Pero el árbol Tiene su sentido Solo con el nacimiento No solamente el árbol El árbol tiene un significado Pero lo que le da más sentido Es el nacimiento Y la tradición De por el nacimiento Viene de San Francisco De Asís Él lo empezó a hacer Y ahora es una tradición Mundial Que por cierto Los artesanos De Chiapas Van a ir A Roma Al Vaticano Para exponer Sus artesanías Sobre todo Con motivos de Navidad En diciembre próximo El Papa Los va a bendecir Y a recibir El miércoles 16 de diciembre Tenemos que ir Los obispos Para acompañar A los artesanos Porque es una forma También de promover No solamente el turismo Sino también la fe Pero van a ir Los artesanos Chiapanecos Vamos a estar con ellos Allá Y para esas fechas Se hace El 16 de diciembre Próximo Bien Ya son las 7 y media Vamos a tener una pequeña pausa Ya después de ello Nos traen varios sueños Y varias otras cosas Más lo que ustedes Sigan enviando Recuerden Que pueden mandar Sus mensajes Al celular 967-155-7448 155-7448 Con mensajes de texto O al teléfono fijo Aquí en cabina 967 Si llaman de fuera 674-0623 Y también a la emisora Católica de Comitán 963-634-1062 Y de Trinitaria 963-154-7780 Regresamos ¿Por qué seguir dudando En tu fe Y en tu vida? ¿No encuentras una respuesta? Pregúntale al obispo En un momento regresamos Tu palabra es la esperanza Que buscamos tantas almas Un pescador Tú serás De viento nuevo ¡Gracias! 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 Estamos de regreso con Monseñor Felipe Arismendi Esquivel Comparte tus preguntas No te quedes más con la duda Pregúntale al obispo Tu palabra es la esperanza Que buscamos tantas almas Muchas gracias por sus mensajes que nos están llegando hoy en Abundancia Hay alguien que repite la pregunta, dice ¿Qué lleva la corona de Adviento y qué significa? Perdón por insistir, pero tengo unos niños que me lo preguntan ¡Gracias! Ya decíamos hace rato, se hace una corona con, de preferencia, con juncia Que es lo más significativo Y luego se ponen cuatro velas de color tres de morado y una de color rosa Porque significa que ya viene pronto la fiesta Algunas gentes le acostumbran poner en el centro una vela blanca No hace falta Porque la vela blanca es propiamente de la Vigilia Pascual ¿Qué significa? Las cuatro semanas que dura la preparación para la Navidad Pero obviamente es un símbolo que nos tiene que ayudar para ver cada quien al encender una velita ¿Qué le ofrece a Dios? Por ejemplo, voy a hacer a tiempo mis tareas Le voy a ayudar a mi mamá Voy a ir por las tortillas sin refunfuñar, etcétera Pequeñas cositas Voy a poner en orden mis cosas en mi cuarto, etcétera, etcétera También Marisol de Absalón dice ¿Qué significan los cuernos que tienen los pies de María? Perdón, así dice Ya lo dijimos varias veces que la Virgen de Guadalupe no tiene cuernos sino que es la luna Pero que por otra parte significa eso como la Virgen María como en el Apocalipsis habla de ello Pero por otra parte también significa y aquí es lo que dicen los especialistas Que esos cuernos son el ombligo de la luna y que significan México La Virgen apareció en el centro de México Lo ampliaremos dentro de ocho días aunque ya respondimos de esto No son cuernos sino todo lo contrario Quien afirme eso es un ignorante de primera Miguel dice ¿Qué puedo hacer? Desde hace cuatro años estoy enfermo de la memoria Y sufro de insomnio Hay una señora que practica la brujería y me está haciendo daño Mira, primero encomienda al Señor Dios Segundo, no creas en las brujerías La fuerza de Dios es más grande que cualquier cosa Pero ve con un sacerdote, ve a la catedral y hacemos oración contigo con mucho cariño La familia Gómez Vázquez dice Que el domingo fue a una misa X iglesia de aquí de la ciudad Y dice ¿Qué? ¿Por qué? Que ¿Por qué grita tanto el sacerdote? Que salieron con dolor de oídos Con todo respeto Claro, yo también ya le dije al padre que le baje Que no use micrófono porque tiene un micrófono ya integrado Pero bueno, creo que está medio sordo también Vamos a hablarle Prometo hablarle con él con todo gusto También dice Princesa ¿Cuál es la forma correcta de agradecerle a Dios? ¿Cuando nos ayuda o concede algo? Porque se le agradece con una simple oración o gracias Pero siento que no es lo correcto Gracias que tenga una bonita semana y que el Señor lo bendiga Obviamente hay muchas formas de agradecer a todas horas Gracias Señor, gracias Señor, gracias Pero gracias es del corazón Claro, la mejor acción de gracias es la Eucaristía Y Eucaristía es acción de gracias con Cristo Que se ofrece para salvarnos y glorificar al Padre Sebastián Jiménez dice ¿Qué nos podría decir sobre los mensajes que circulan Que seis países declaran ya la Tercera Guerra Mundial Por los actos de terrorismo en Francia? El Papa desde hace como dos años Habla de que estamos viviendo una Tercera Guerra Mundial en partes Es decir, no es mundial que implica a todo el mundo Sino por partes Y ahorita efectivamente hay países Francia, Alemania, Italia, Inglaterra Estados Unidos Y no me acuerdo quién otro Efectivamente quieren hacer la guerra a los terroristas Sobre todo atacarles tanto en Irak como en Siria No es una guerra mundial Una guerra mundial es que implica a toda la humanidad Pero hay que pedir a Dios para que esto efectivamente se acabe Pero no es la guerra mundial como la entendemos También nos dicen soy de la antorcha guadalupana Santa Cecilia Este año será musicalizada con un fundamento Alabar a Dios y a María ¿Usted lo ve bien? Porque a veces nos desanima que muchos nos critican Nos gustaría que usted nos dé su bendición Claro, con mucho cariño Pueden ir a la catedral o vayan allá a Guadalupe cuando será la misa oficial de envío de todos los antorchistas Y se les da la bendición a todos Pero felicidades por esta iniciativa Es muy bonito Que ustedes puedan ir cantando y alabando al Señor y a la Virgen María Felicidades También nos dicen saludos para usted y Malenita Dios los bendiga Los escuchamos en Guadalupe Gracias No dice quién pero bueno Les escuchamos que a lo mejor son también de los fans de aquí de Malenita Gracias Muchas gracias También dicen Josefa de Sinacantán Muchos saludos Muy bonito programa Le mandamos muchos saludos Le pido una oración por mi familia Con mucho cariño allá a todos Sinacantán Pero me dicen que hoy estuvieron bloqueando la carretera Eso sí que no me gusta Yo entiendo que hay problemas Que el gobierno a veces no les cumple Pero miren Iban a venir hoy de Univisión Hacerme una entrevista de preparación para la avenida del Papa Y no pudieron pasar Estuvieron desde las 10 de la mañana Y no pudieron pasar Ya me llamaron en la tarde La cita era a las 5 y media Que no pudieron venir por los bloqueos Y eso que es secundario Mucha gente que tenía cita con el doctor Mucha gente que tenía compromisos en otra parte No lo pudo hacer Hermanos de Sinacantán Si protesten Tienen derecho cuando no se les cumple Pero vean la forma de hacerlo por favor Por favor la forma de hacerlo Porque si no nos perjudican a muchos Que no tenemos nada que ver en el asunto Mis respetos para ustedes Pero ojalá que busquen otras formas Si hacen bloqueos Que dejen pasar de cuando en cuando Aunque nos cobren 10, 50 pesos Etcétera También Francisco Álvarez De San Isidro Chichihistán Municipio de Teopisca Dice Muy bonito programa Que nos ayuda a conocer más sobre la Iglesia de Cristo Gracias a Francisco Álvarez Nuestro cariño y nuestra oración Por todos ustedes allá Para San Isidro Chichihistán Seguimos con las preguntas Esos 8 días Y no nos va a dar tiempo De responder Malenita Decían Prohíba el trago y el baile Porque ahí se están perdiendo Los católicos Obviamente Nos recomiendan Que leamos el Salmo 1-1 Lo leemos todos los días Que dice Prohíba el trago y el baile Porque se están perdiendo Los católicos Obviamente Si me hicieran caso Ojalá Obviamente Estamos en contra de todo ello Ya han llegado algunas quejas Que algunas gentes De algunas juntas Se arreglan con Cerveceras O con gente que vende trago Para sacar dinero Para la junta Eso es indebido totalmente Oremos condenado Y reprochado totalmente Pero Nos hicieran caso ¿Sí? También Miguel de Chamula dice ¿El diablo lee nuestra mente? ¿El sol es Cristo? Bueno Que el diablo lee nuestra mente Yo dije hace 8 días Que sí Porque es un ángel Ángel caído Rebelde Pero sí Ahora Que el sol es Cristo Mira Hay varias citas en la Biblia En que a Jesucristo Se le aplica Ese término De que es como el sol No que es el sol Que vemos allá arriba Que ese es ya Cristo Que quede claro El sol que está allá arriba Es sol Es objeto de Dios Pero que Cristo es como el sol Sí Mira Lucas capítulo 1 Versículo 78 al 79 Lucas 1 Si tienes con que escribir Puedes anotar las citas Miguel de Chamula Lucas 1 En Mateo 17 2 Mateo 17 2 A la vista de ellos Se refería a Pedro Santiago y Juan Su aspecto cambió completamente Su cara brillaba como el sol Y su ropa se volvió blanca como la luz Es cuando fue la transfiguración de Jesucristo Allá en el monte Tabor Su rostro brillaba como el sol Si no es el sol Si no es el sol que vemos allá arriba Pero que brillaba como el sol Porque él hace eso Lo que hace el sol Nos da calor de vida Y nos ilumina en la vida Luego en Apocalipsis 1.16 Apocalipsis 1.16 El hijo del hombre En su mano derecha Tiene siete estrellas Y su cara brilla como el sol Cuando está en su máximo esplendor La misma expresión Brilla como el sol No es que sea el sol este material Repito Apocalipsis 21.23 Apocalipsis 21.23 La ciudad no necesita ni de sol ni de luna Que la alumbren Porque la ilumina la gloria de Dios Y su lámpara es el cordero Eso Ya no necesita lámpara Ni luna Ni sol ni luna Porque quien hace las veces de esto Es el cordero que es Jesucristo Es como un sol Como la luna que nos ilumina Finalmente Apocalipsis 22.5 Apocalipsis 22.5 Ya no habrá noche No tiene necesidad de luz De lámpara Ni de luz del sol Porque el Señor Dios Los alumbrará Y reinarán Por los siglos de los siglos Lo mismo Él es la luz que nos ilumina Y que nos da calor de vida Y ahora vienen cinco sueños Que los vamos a leer Pero la interpretación va a ser muy sencilla Para todos ellos Porque les voy a contar otra cosita Los leemos completos ¿Qué significa soñar con la Virgen de Guadalupe? ¿Qué significa que mi esposo sueña con mucho dinero Estando en su trabajo? Lo escuchamos todos los lunes En el municipio del Parral La familia Guillén Moreno dice también ¿Qué significará soñar pescado en agua sucia? Lo escuchamos en San Agustín El Porvenir, Socoltenango También dicen ¿Qué significa que haya soñado Que le llevaba flores a mi vecina? ¿Y que yo estaba preocupada Porque los tallos de las flores estaban cortos? También dicen ¿Qué significa soñar con cartuchos? En el lado que yo estaba Estaban secos Al otro lado Estaban llenos de flores Y el pasto muy verde Lo escuchamos En la Quinta San Martín Miren, les platico Que ahora que tenemos esto Ya de la visita del Papa Yo casi todos los días Estoy soñando con el Papa Hasta en los días Que puedo dormir mi siesta Ya anteayer Hasta en la siesta lo dormí Digo, lo soñé ¿Qué significa? Que en la vida Tenemos muchas cosas Que nos imaginamos Hoy alguien que nos ayuda mucho Allí en la casa José Alberto Dice Yo también ya empecé A soñar al Papa Bueno, nos contagiamos Unos a otros ¿Qué significa? Que es algo que tenemos En el corazón O algo que Consciente o inconscientemente Llevamos Sean preocupaciones Sean deseos Sean temores Sean angustias Entonces no significa Mayor cosa Más que ustedes Pregúntense ¿Por qué lo sueño? Y verán que puede haber Alguna relación con la vida Si es de flores Si es de la Virgen Si es el pescado Si es que El pasto verde O que el cartucho Con flores Unas secas y otras No, son cosas Relativamente secundarias No se preocupe De veras Es lo que dice aquí Mira la pregunta Número 23 Dice Quisiera saber Si el significado De los sueños Muy destacados En el programa Son de carácter religioso Perdón de mi ignorancia ¿Me podría explicar Sobre los profetas Mayores y menores En eso si tengo duda? Bueno, en cuanto a la primera parte Efectivamente, mira Los sueños No todos son de carácter religioso Los que me mandan aquí Varios Si son religiosos Otros no Por ejemplo Una mamá Me mandó un mensaje Que había soñado Que su hijo Se había ido al río Que no lo podía sacar Pues eso no es nada religioso Entonces hay pesadillas Hay pesadillas Los que aquí me mandan Son muy religiosos Que soñaron con la virgen Qué bonito Qué envidia, ¿no? Pero no se preocupe En cuanto al último Profetas mayores y menores Te lo debemos para dentro De ocho días Pero mientras Rubí del cielo dice ¿Qué color y qué significa El árbol de Navidad? El color fundamentalmente Es verde Y lo que significa Es vida También dicen Espero que estén muy bien Quiero una oración Por mi abuelita Cleme Que es la mejor abue del mundo La amo y le deseo Un feliz cumpleaños Lo escuchamos en las piedrecitas Pues felicidades Para la abuelita Cleme Que Dios me la bendiga Y la conserve Que le dé mucha paz Y que le quieran mucho Sus nietos y nietas Explique por favor Deuteronomio 22.5 Soy de la parroquia De Santa Cruz Te lo debemos Dentro de ocho días No porque no queramos hacerlo Sino porque el tiempo Se nos agota Y tenemos muchas preguntas Todavía Pero con mucho cariño Dentro de ocho días Buenas noches Totik Felipe Lo felicito por su programa Lo sintonizamos En la comunidad El Relicario De la parroquia De San Juan del Bosque Soy el hermano Abraham Saludos y Dios lo bendiga Dios me lo bendiga También mucho Abraham Y saludos a la familia Y a la comunidad Ya del Relicario De San Juan del Bosque Vamos con lo que nos falta Nos faltan casi Más de diez preguntas Disculpen La familia Castellanos López Dice Escuché que a alguna persona No le pareció La alabanza carismática Que hubo en la plaza catedral Pero yo fue un rato Los vi Y me pareció bonito No, a mí también Me gustó mucho Y los agradezco A los que lo hicieron Y que sigan adelante Alabando al Señor También dicen Que Biblia es bueno Es bueno tener Porque dicen Que la de los católicos Tienen 120 libros Y hay otras Que tienen 60 libros ¿Cuál es la mejor? Mire, la palabra Biblia Viene del idioma griego Y significa libros En plural Es del griego No es por tanto Un solo libro Sino que tiene 73 libros en total No son 120 No hay ninguna Biblia Con 120 libros 73 libros Lo decimos los católicos 46 del antiguo testamento Y 27 del nuevo Unos son más largos Otros muy pequeños Pero aunque sean de una página Se les llama libros Por ejemplo Una carta de San Juan Es muy chiquitita Y aunque tiene una página Un capítulo apenas Se le llama libro Libro no significa Un tomo grandotote En muchas Biblias protestantes Faltan algunos libros Del antiguo testamento Como los libros De primero y segundo De Macabeos El libro de Judit Sabiduría Eclesiástico Baruch Solo las Biblias ecuménicas Si los tienen Las partes más antiguas Del antiguo testamento Se empezaron a escribir Como 1300 años Antes de Jesucristo Pero fue poco a poco Que se fue poniendo Por escrito La historia de la salvación En el pueblo de Israel Bajo la inspiración Del Espíritu Santo Fueron muchos Los autores humanos Cada cual Con su propio estilo Y su cultura Que pusieron por escrito Los acontecimientos Y las palabras recibidas De Dios Todavía unos 50 años Antes del nacimiento De Cristo Se escribieron algunos Como el libro De la sabiduría Del antiguo testamento Los libros Del nuevo testamento Fueron escritos Entre el año 50 Después de Cristo Y finales Del siglo I El primer escrito La primera carta De los tesalonicenses Que fue redactada En torno al año 50 Los evangelios Se escribieron El de Marcos Por el año 64 Los de Mateo Y Lucas Antes del año 70 El de Juan A finales del siglo I Entonces ¿Qué Biblia conviene tener? Repito esta Que sea completa Que tenga Los 73 libros Es una Biblia católica Ahora ¿Cuál querrías tú tener? Obviamente Que Aquella que tenga Sus buenos comentarios La más sencilla Es la Biblia latinoamericana Porque es la que es Más sencilla En el otro lenguaje Adelante También Preguntaban ¿El nacimiento de Jesús Fue el 25 de diciembre? Dicen los protestantes Que no es el día Yo también digo lo mismo Y no soy protestante La Biblia no dice el día Dice más o menos El año aproximado En qué Que gobernaba tal y cual Desde el imperio romano Hasta ahí en Israel Y de ahí se deduce Más o menos La fecha del año Los expertos hablan De que El calendario actual Que se supone Empezó el año 1 Con el año de Cristo Que está equivocado De 5 O en torno a 5 años Por tanto En vez de estar En el año 2015 Estaríamos como En el año 2020 Eso la ciencia lo dice Y los evangelios No dicen nada en contra ¿Que por qué el 25 de diciembre? Porque ya les expliqué Y lo ampliaremos Cuando venga más la navidad Es cuando Con el solsticio de invierno 21 de diciembre Empieza el sol A ganarle A la oscuridad Si ustedes ven De aquí Hasta el 21 de diciembre Van a ir siendo Más grandes las noches Amanece más tarde Y oscurece Más temprano Claro con el cambio De horario En la mañana No lo notamos mucho Pero van a ver Que poco a poco Va a ir Oscureciéndose más el día Dura más la oscuridad Que la luz Pero a partir del 21 de diciembre Cambia El sol recupera su fuerza Y le va ganando A la noche Entonces los antiguos Celebraban En torno a esas fechas Grandes Solemnidades Para celebrar Que el sol vencía Y que moría Y que no moría Sino que vencía Y los romanos Y los griegos Etcétera Y aquí también Los mayas Hacían muchas fiestas Al sol También También aquí Se ofrecían Los corazones Para que el sol No se muriera Entonces Esas son las tradiciones En todos los pueblos Porque el sol Es la vida Y había unas grandes Fiestas paganas Con muchos excesos Trago Y abundancia De maldad Y los católicos Fueron cambiando Y diciendo El verdadero sol Es Cristo El que verdaderamente Vence la oscuridad Conforme a las citas Que ya dimos Hace rato Es Cristo Y se empezó A celebrar la navidad Hasta el siglo cuarto Por tanto Más de Cuatrocientos años Que antes no se celebraba La navidad Solamente se celebraba La pascua Porque Cristo murió Y resucitó Eso sí Los demás decían Pues si murió Y resucitó Porque nació Pero no importaba Tanto la fecha Del nacimiento Sino el misterio De Cristo Que nos salva Y en la Biblia No dice la fecha exacta Que quede eso claro Pero lo ampliaremos Cuando llegue más De cerca la navidad Mientras tanto Nos dicen Totec Obispo ¿Qué puedo hacer? Voy a hacer Mi primera comunión Y dice mi mamá Que pase las ofrendas O sea frutas Y yo quiero leer La lectura ¿A quién obedezco? Pónganse de acuerdo Con su párroco Con quien te vaya A dar la primera comunión Pónganse de acuerdo No hay ninguna cosa Puedes hacer las dos cosas Las dos cosas puedes hacer También dicen Mi rosario de confirmación Se rompió Y pedí Una perlita Perdí Perdí Perdón Pedí dice ahí Una perlita Justo cuando estaba En un error Y reaccioné Sueñé que la Virgen Me habló Y me dijo Que no me preocupara Que la perlita Ya había regresado Y fue cierto Cuando de nuevo Volví a contar Las perlitas Ya estaban completas Como la Virgen Me dijo Que es usted Una persona Bienaventurada Y feliz Que envidia De estos bonitos sueños Ánimo Siga rezando Por nosotros También por favor Dicen también Llevo viviendo Veinte años Con mi esposo Y no me he casado Es pecado Ir a la Santa Misa Todo lo contrario Es pecado Que no vaya Más bien acercarse A Dios Porque el Señor Es compasivo Y misericordioso Y nos ayuda Y nos quiere Y nos ama mucho Y nos acompaña Siga yendo Para que el Señor Dios Le siga iluminando Fortaleciendo Y ojalá que llegue El día Que tengan la gracia De poderse casar Preguntaban también ¿Se puede escuchar Música protestante? Miren Les invitamos El próximo día Diez de diciembre Va a ser el concierto Interreligioso En el Teatro de la Ciudad Y ahí vamos a escuchar Cantos católicos Y protestantes Ya tiene trece años Que organizamos ese evento Les invitamos A las siete de la tarde La entrada es gratuita Van a estar ahí Presbiterianos Adventistas Nazarenos Del buen pastor Mormones No me acuerdo Que otros van a estar A las siete de la noche Dura como hora y media Aproximadamente La entrada es gratuita Les invitamos No es pecado Ahora Es pecado Cuando tú escuchas Pura música protestante Que te está atacando En tu fe Y te está haciendo daño Ahí sí Pero muchísimas de sus alabanzas Son bellas Están inspiradas en la Biblia Son bellas Malo cuando le dan Alguna otra interpretación También En estos momentos Comentan Lo escuchamos En familia Rayito Mildred Richie Y Ricardo Gracias Ricardo Gracias por la mañana Estuvimos ahí compartiendo juntos Que sigan comiendo bien El Mildred Porque estaba medio flaquito Ánimo Adelante Adelante Dios les bendiga mucho Dios les quiera Ah no Estaba Estaba Perdón No era Mildred Era el Richie Perdón Perdón Ánimo ¿Qué dicen? También dicen Con los espiritistas ¿Es Dios el que habla o no? No No, no, no No nos dejemos fiar por ello Lo explicaremos más dentro de ocho días Nos faltan todavía como cuatro o cinco preguntas Sí, también dicen Yo estoy casada con mi pareja por lo civil Pero no por la iglesia Estoy viviendo en adulterio Es una situación irregular No está de acuerdo con lo que Dios quiere Pídanle a Dios que les ilumine Para que puedan tomar una buena decisión El casamiento por la iglesia no es una cadena No es una esclavitud Al contrario Al contrario También dicen Dicen que la religión es negocio por el diezmo Para quien lo sea Para nosotros no Porque nosotros no lo pedimos Sino aquel que percibe más de un sueldo mínimo Si alguien no recibe un sueldo mínimo al día No tiene obligación de dar diezmo En cambio en otras religiones Te obligan a como de lugar Para nosotros no Una vez un protestante me regañaba Y me decía ¿Por qué ustedes no piden el diezmo como nosotros? Si está en la Biblia Le digo Sí Pero hay tanta gente pobre Que en vez de pedirle hay que darle Hay que darle Para nosotros el diezmo es Una décima parte de lo que tú recibas Por ejemplo Si tienes una tiendita Lo que salga de ganancia Un día al año Eso sería tu diezmo Lo que te salga libre de ganancia No lo que vendas en total No, no Libre de ganancia Que es una ganancia Si alguien tiene un sueldo Dos o tres sueldos Bueno Un día de sueldo al año Es muy sencillo Es una forma de aportar Para el bien de la comunidad También dicen Lo escuchamos en la Quinta San Martín ¿Existe San Benito? Claro que sí Claro que sí Claro que sí Claro que sí existe Lo explicaremos dentro de ocho días Una de sus fiestas Se celebra el veintiuno de marzo Nació San Benito San Benito Abad Es muy bonito esto También preguntan ¿Por qué no dice la dirección Y el número de Radio Tepeyac? Bien Esta fue una pregunta Que llegó también ayer Si la dirección es aquí en el seminario Es en ¿Cómo se llama la calle esta? Este Del de León Se me va Ay ¿Cómo se llama? Que nos diga la dirección allá Tere por favor Julio M Corzo Julio M Corzo Efectivamente Número dieciséis Julio M Corzo Número dieciséis Pueden aquí con toda confianza Obviamente es una instalación muy sencilla Es el barrio de Santa Lucía Gracias Tere Que nos auxiliaste aquí En nuestra ignorancia Vamos rápido a las que faltan Sí También dicen La familia López Del municipio de Aldama ¿Qué significa la mitra Que usan en la cabeza Los obispos? Un protestante me dijo Que es la boca de un dragón Qué ignorancia Qué ignorancia Por favor La mitra es Ese objeto que usaban En el antiguo testamento Los sacerdotes Y así habla la mitra Habla Véanlo ustedes Lo pueden ver en los libros Del éxodo Del levítico Ahí Del deuteronomio Donde se nos habla Las leyes que Dios dio Para distinguir Los distintos cargos O oficios La mitra ¿Qué significa? Que alguien es obispo O papa No la puede usar Cualquier otra persona Y significa eso El servicio que se da En la iglesia No es otro motivo Ni tiene otro significado Ni son cosas de brujería Ni de dragones Por favor Eso ya es mucha ignorancia Quien les diga Está demostrando Su crasa ignorancia Bueno Por otra parte El diácono Jorge Alberto Invita a su ordenación Sacerdotal El sábado Cinco de diciembre A las cinco pm En Paraíso Tabasco Y también El diácono Samuel Invita a su ordenación El treinta de diciembre En la independencia En la independencia A las once horas Estos mensajes El último Lo pasamos Porque ellos Lo mandaron Hace ocho días Pero por alguna cosa Técnica No llegó a tiempo Entonces por eso Lo repetimos Lo repito Jorge Alberto El diácono Dios o por allá Cozumel Gracias Mateo Señor te bendiga Y a toda la familia Que están por allá Trabajando junto contigo Y que sigas adelante Con este grupo Vamos a concluir Con nuestro canto Ya habitual Pero recuerden Si tienen todavía Mensajes que siguen llegando Pueden mandarlos 967 es la clave 155-74-48 El Señor es mi luz Y mi salvación El Señor es la defensa De mi vida Si el Señor es mi luz ¿A quién temeré? ¿Quién me hará temeré? ¿A quién temeré? Mil gracias Dentro de ocho días Nos vemos con el favor de Dios Pues nos escuchamos muy pronto Que Dios los bendiga mucho Hasta entonces Voy navegando sin timor En mar abierto Me abandona la razón ¿Por qué seguir dudando en tu fe Y en tu vida? ¿No encuentras una respuesta O el rumbo de tu vida? ¿Buscas quien te puede escuchar? Pregúntale al Obispo Pregúntale al Obispo Un programa que responderá A cada una de tus